Abra la Biblia en el Himnario de los Hebreos ¿Cuál es el Himnario de los Hebreos? El Libro de los Salmos Diga conmigo el Libro de los Salmos Y quiero hablarle de 12 pasos Ojalá que alcance 12 pasos que van a salvar tu vida En algún momento o en alguna problemática El hombre que escribe este Salmo Se llama David El linaje de David Donde viene nuestro querido Señor Jesucristo David pasó por una barbaridad de problemas Y en cada uno de ellos Dios se glorificó Dios nos muestra en la vida de David Que son más grandes las misericordias de Dios Que los errores del hombre ¿Alguien dice a ver el día de hoy? Y el día de hoy quiero que vaya conmigo Al Salmo capítulo 37 Y vamos a ver esos 12 pasos Si Dios lo permite Con toda tolerancia y con toda paciencia La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo y la Iglesia dice Amén No te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad Inclina su rostro y vamos a orar Padre gracias por tu palabra Ayúdanos el día de hoy Señor A poder aprender de ella Y a poder dar estos primeros pasos del 2023 En victoria, en confianza y en seguridad Suplico que utilices mis labios Para glorificar tu nombre Engrandecer tu reino Y que aquellos que no te conocen Abran su corazón a ti Te lo suplico en acción de gracias En el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo y la Iglesia dice Amén Allá por 1900 ayer Mi Padre formó parte de un grupo De alcohólicos anónimos ¿Alguien ha sido parte de alcohólicos anónimos aquí? Hay gente que dice Mejor bolo conocido que alcohólicos anónimos ¿Me entiendes lo que le digo? Resulta ser que este hombre Se llamaba el Grupo Centroamérica Era un hombre de negocios Era un hombre que quería incursionar En el área de las grandes cosas y ventas Y viajaba por aquí, viajaba por allá Pero tenía un pequeño defecto Y ese defecto era el alcohol El alcohol había causado muchos estragos En la familia a tal grado Que el hermano de mi papá O sea mi tío que poco hablamos de él Su nombre era René Como la rana René Para que no se le olvide ¿Cómo se llamaba el Señor? Como la rana Excelente Miren el chambre les queda cabalito ¿Verdad? Pues resulta ser que el Señor René Tenía una virtud y una característica Era el doble del tamaño de mi padre Era un hombre mucho más atlético Mucho más grande Le encantaba ese deporte de bodybuilding ¿Verdad? Era tamaño Señor Y como ellos estaban allá de San Salvador Allá al área de la bahía En San Francisco Desarrollaron un carácter un poco fuerte Curiosamente los dos hermanos Con los mismos padres Del mismo hogar Expuestos a los mismos problemas Uno de ellos encontró la salida Y otro no la encontró Recuerdo que yo estaba allá De unos 6, 7 años Mi tío René llegaba a la casa Y era un vicio constante Primero eran otras drogas Que no se conocían O tal vez ahora son las más comunes Y el alcohol siempre estuvo presente Hasta que el padre mío Tuvo un encuentro Primeramente con este grupo De alcohólicos anónimos Que se llamaba el grupo Centroamérica Allá en San Salvador Y le enseñaron los 12 pasos Esos 12 pasos Estima que le han salvado la vida A más de 2 millones de personas Cerró del mundo En eso me inspiré a la vida Porque el haber perdido a nuestro tío Ante el alcohol Ante la problemática de las drogas Que es muy común el día de hoy Hay personas que dicen No yo no soy drogadicto Están preocupados Porque sus hijos Consumen marihuana Pero usted tiene estupefacientes En todo lugar de la casa Usted tiene pastillas para dormir Tiene pastillas para despertar Tiene pastillas para animarse Tiene pastillas para sentirse mejor Tiene pastillas para venir a lavar Está bien Amén Tiene pastillas para todo Y usted dice No yo no soy drogadicto No yo no consumo esas cosas El primer paso que todo cristiano Tiene que obedecer Es que no debemos impacientarnos por nada Repítelo conmigo El primer paso es No impacientarnos por nada ¿Por qué? Porque Dios tiene el control Una vez usted esté ahí en esa base Usted tiene que despreocuparse Porque Dios tiene el control Esta semana anterior Estamos en un proceso De un visado De un pasaporte Sacar una visa canadiense Es complicado Es bien difícil Es más Me voy a atrever a decir Que la migración canadiense Es más fuerte que la americana Un día estaba llegando a Vancouver Y a esta edad hermano Los ojos a uno lo delatan A ver Véame los ojos Y verás lo que soy No, no Ya no se acuerdan De esa alabanza Pero bueno Usted ve los ojos de una persona Hoy me decía el Pastor Vicente Pastor Lo veo cansado Y iba dormido Haciendo el carro ¿Y cómo lo supo? Porque llevaba los ojos cerrados Pues resulta ser Que llego a Canadá Y tan pronto Pues desembarcamos del vuelo Era bien tarde Vi a Los Ángeles, California Me toca No estoy siendo racista A mí no estoy siendo racista Pero cómo no Y resulta que Cuando me bajo del asunto Me recibe una señora O china o coreana Yo no sé De qué lado de Asia era ella Pero tenía los ojos Ajá ¿Verdad? Usted no sabe Si se está riendo No sabe Si le está durmiendo Usted no sabe Qué tiene la señora Y tan pronto Le presento mi pasaporte Se me queda viendo Yo la barba La tenía muy larga Por acá Y se me queda viendo La señora Y me dice Did you bring marijuana? I thought it was a joke Y le digo a la señora What do you mean? You heard me Me dijo You heard me Si ve Did you bring marijuana? Le digo No I am a pastor Alemán Está bien German Shepard Le dije yo Y me vuelve a hacer la pregunta Y no estoy bromeando Era la tercera Y me dijo Did you bring marijuana? Le digo No I don't smoke marijuana Listen to me Me dijo la cuarta The question is Did you bring marijuana? Le dije No I did not Bring marijuana Hasta ahí estamos bien La cara de la señora Yo por dentro La maldije La condené al infierno Porque yo estaba molesto Pero la señora Me vio mis ojos Yo no sé Que ojos yo tenía Cuando llego al punto De recoger la maleta Y dije Aquí termino todo Tan pronto llego A la banda de las maletas Me caen los perros No No los oficiales Los perros Ay 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 Dije Aquí la cosa se puso mal Porque la mujer Me puso un sello Como celeste Inmediatamente A secundaria Cuando llegué a secundaria Estaba sentado Un montón de asiáticos Y otras personas De otras nacionalidades Algunos de ellos Ya esposados En mi país Dice la vieja Dice una vieja Ya estaba uno sentado Amigo y hermano Yo comencé a impacentarme Yo comencé a decir Señor Y que debo de hacer Voy a repetir Lo que dije al inicio Dios tiene el control Dígalo conmigo Tranquilo En ese momento Yo quiero resolver Yo voy a arreglar Yo voy a mandar el dinero Mi mamá está grave Mi papá está en problemas No hayo que hacer Mi hijo está por aquí Mi esposo está por allá El Señor no le dio sueño Y por eso no llego a dormir Está bien Le pasa a la gente Diga conmigo Dios tiene el control No te impacientes No te impacientes Yo creo que cuando David escribió esto Yo no sé de qué Reventazón venía Pero lo escribió con el corazón Y dijo voy a bendecir A futuras generaciones Del 2023 Cuando lean esto Yo quiero que se bendigan Hermano tenga paciencia Pues sacando sus papeles Y esa cita Uno de mis hijos Para ese lado de Canadá Todos pasaron bien Hubo uno que no Se lo dije Tenés que llevar la foto Tenés que llevar los papeles Tenés que poner las huellas Pero los chicos Tienen una cualidad Hablan más de los que escuchan Hablan más de los que escuchan No quieren escuchar Y de repente El cipote se fue El cipote se fue Muchacho Morro Como el otro dijo Bicho Llegó a la cita y todo Y de repente Le dijeron Mira todo está bien Pero a tuyo no va Y la próxima cita Es para abril Del 2023 Estamos todavía En el 2022 Dije señor Esto se echó a perder El viaje no se va a poder hacer Había un proyecto de salir Había un proyecto de disfrutar No se va a poder hacer Y yo comencé a dudar Sinceramente comencé a dudar Hasta que recordé Lo que hoy quiero recordarle a usted Dios tiene el control Dígalo conmigo Dios tiene el control No sin paciente Espérese De repente nos hablan De esta empresa Que se encargan de hacer Estos papeleos Y estas cosas Para agilizarlo Yo creo Que usted se va a ahorrar Un montón de dinero Pagando un profesional Por favor No pastor Yo ocupo TurboTax TurboPreso Lo van a meter Por no hacer las cosas bien Don't worry TurboTax Ajá Cómo no Un numerito Aquí hay hermanos En la iglesia Que hacen taxes Herman Hay otros que no hacen Está bien El señor está hablando Aquí padre Revelame Quienes son Vaya con un profesional El que compra barato Compra seguido Repeat after me El que compra barato Mi abuelita Trabajó en el Fairmont Hotel De San Francisco Toda su vida En la Londres Toda la vida Y la señora Me dio un consejo Que yo nunca lo voy a olvidar Cuando vayas A comprar zapatos Comprá buenos zapatos Porque solo tenés Un par de pies Ahí andan ustedes Con los chinesi Que en la primer tormenta En nieve Se abren Todos los zapatos Ahí Verás que barato Los encontré Si ni ellos Los querían No ve que los mandaron Para acá No sé cómo usted Compra chino Vienen a comprar Estados Unidos Vea que bien rara La mezcla El que compra barato Compra seguido Sea paciente Dios está en control Pues en ese momento Que dieron Mira no se puede La cita no está El muchacho no lo logra Va a ser hasta abrir Yo solo me quedé callado Dije Señor Tú sabes el milagro Que necesitamos Curiosamente Cae la llamada Dice Señor Ya está listo Dicen que tienen Un espacio Para el 27 de diciembre Ojalá que ande sobrio Dije yo Ya porque bolo No lo puede Va la embajada Dice el problema Muchas personas Que quieren agarrar Sus problemas Andan caminando Con la persona equivocada Con la actitud equivocada Con los oídos cerrados Con los ojos cerrados Y en pecado Y vienen aquí Vea porque va El milagro Va a ser que deje de beber Es el primer milagro El milagro No son los papeles El milagro Es un cambio de corazón Pero le pido por favor Que no pierda la paciencia Porque el Salmo No lo está diciendo Vuelva conmigo Que lo tengo Aquí está subrayado No te impacientes A causa de los malignos Porque ni tengas envidia ¿De qué? De hacer iniquidad De los que No lo tenga Finalmente llegó la cita El joven pudo llegar Puso sus huellas Puso sus cosas A los dos, tres días Estaba llegando el pasaporte Vaya mi negocio ¿Cómo son las cosas? ¿Cuántos de nosotros Hemos cometido Tremendas Tremendas Regadas Espero que entiendan El verbo Porque somos impacientes Usted estaba necio Con esa casa Y necio con esa casa Y necio con La casa tiene un problema De plomería El Señor ya lo sabe Usted no lo sabe Y usted quiere esa casa Y comienza con eso Y le reclama a Dios Y Dios dice Hijo ¿Se acuerda La primera noche Que vine y yo le dije Dios te quita lo bueno Para darte lo mejor? El primer paso Que nosotros tenemos Que dar en este año 20, 23 Es no impacientarnos Dejar que el Señor Haga las cosas A su tiempo El Señor sabe De qué cosas Usted tiene necesidad Sin antes pedirlo En segundo lugar No tenga envidia No tenga envidia A mí me cuesta Cuando veo a estos hombres Bendecidos Con sus ministerios Con su familia Hay ratos que dice Gloria a Dios Mentira Por dentro Le dan puel puñal A uno Ay Siéntale espalda Qué lindo El carro que te compraste Ya comienza uno De la ofrenda Lo ha sacado Ay caballo El envidia Hay un adagio En mi pueblo Que dice Es difícil ver Ojos bonitos Mire la hermana La Biblia No se la puede Pero todos los dichos Todos los puedan Qué barbaridad Por favor Número uno No tenga envidia No No tenga envidia Yo le digo a los jóvenes Y se lo dije Hay un sermón Que prediqué a los jóvenes En este año Que se llamaba Que esta sea La última generación La última generación Que pide prestado La última generación Que está admirando A los artistas seculares Más que a los cristianos La última generación Que no honra a su padre Como profesional Que esta sea La última generación No tenga envidia Work for your dreams Trabaje por sus sueños Anda envidiando Todo el mundo Y viendo Donde comió fulano Mire las redes sociales Puede ser una herramienta Puede ser una tortura Pero la mayoría De gente se quiere medir En cuanto a las publicaciones Que tiene Hermano No tenga envidia Eso es falso Le conté el otro día Que un amigo Se casó Se casó Con una mujer rubia Ojos azules Pero largo Preciosa Y cuando se bañó No tenía nada No era rubia El pelo era prestado Del Walgreens Y los ojos Eran también de mentir Total que Él le desarmó La muñeca Y dice el hombre ¿Qué hacemos? Duermo en el closet Con todo lo que me gustaba Con este asunto Que está ahí sentado No tenga envidia ¿Cuántos de nosotros Dicen? Ay si yo tuviera La cintura de fulano Ay si yo tuviera La casa de fulano Ay si yo tuviera El carro de fulano Dios le dio Lo que usted Can manage ¿Por qué no tengo más? Porque you cannot manage Te vas a inflar Te vas a hacer igual Que aquel señor De ese tema tan lindo En Génesis De la Torre de Babel ¿Cuántos recuerdan El tema de la Torre de Babel? A mí me lo enseñaron Bien bonito Y que Dios confunde Las lenguas Espérense Este tiene un mensaje Más grande hermano No hombre El hombre fue tan grosero Que dijo Vamos a hacer una torre Que llegue al cielo Baja cosa ¿Y qué dice la Biblia En el Nuevo Testamento? Jesús es el único camino Cuidado Ahí está la religión Imperios enteros Tratando de llegar al cielo No llegan a ningún lado Número dos Dijo Si el señor se le ocurre Volver a Flood The land A nosotros no nos va a afectar Nosotros podemos estar En la torre Está bien arriba Vea los retos Nefastos del hombre Para con el creador Porque querían ser Independientes Y Dios dijo Solo voy a hacer una cosa Les voy a confundir Mira hermano Cualquier empresa Cualquier familia Que se confunde El vocabulario Y el lenguaje Se terminó Se terminó Le he contado A los hermanos Ellos me han contado Sus experiencias De misiones Y yo a las mías También de misionero Y les conté Una vez que estábamos En Italia Estaban los tabernáculos Creciendo por allá Y habíamos ido En familia Y yo quería Que toda la semana Nosotros muy austeros No había presupuesto Pues Era como que Vamos a comer Donde querés No existía hermano Y un día La señora de la casa Se enojó Pero se agarró Y me dijo Ya no quiero semillas Ya no quiero paninis Yo quiero comida Caliente No sé qué No sé cuánto Y donde manda capitán No manda marinero Y nos fuimos a meter Un restaurante Ahí en Roma Muy cerca De la fuente Esa de Trevi Que se llama La Fiorentina No se me olvida Y resulta ser Que apareció Un ruso Tratando de hablar italiano Y un salvadoreño Tratando de hablar italiano Y yo como No sé ruso Ni italiano Nos entendimos A puras muecas El problema Fue que cuando Ese hombre Llevó la comida A la mesa Nos llevó Un tiburón De este tamaño Envuelto En una Crust En una cáscara De sal Entonces Las otras parejas Que estaban con nosotros Solo se me quedaron Viendo Y me dijo Ah ya te bajaron Ya te tima Y comienza el tipo Para pegarle Y parte Y le quita La primera parte Y le quita Y yo solo sumaba En la billetera Una, dos, tres, cuatro Le sacó La espina dorsal A la cosita Y la sirvió Hace 15 años Me costó 79 euros Todavía guardo La factura Y el número Me la he tatuado Aquí Del dolor que tenía Cuando el idioma Cuando no hablamos El mismo idioma Las cosas se trastornan Amigo y hermano ¿Sabe por qué usted Tiene envidia? Porque usted no habla El mismo idioma De Dios Cuando usted habla El idioma De Dios Usted no tiene Problema Un día de esto Fue a buscar Uno de los grandes De Centroamérica Que tiene un súper Mega, súper Mega, ultra Templo Siempre está vacío Pero ahí lo tiene Y llegamos Al parqueo Wow Aquí tengo parqueo Para el que nos recibió Súper amable Un muchacho A toda No puedo dar Mal testimonio Pero me gustó Lo que me dijo Mire pastor Me dijo Antes de comenzar El tour Por nuestra iglesia Quiero decirle dos cosas La primera Usted puede salir De aquí motivado O puede salir De aquí frustrado Puede salir motivado Por todo lo que va a haber Pero puede salir frustrado Si usted cree Que esto lo va a hacer En su país Porque esto Dios Lo regaló aquí Mire me encantó La honestidad Del muchacho Y me ubicó En mi corazón Donde yo estaba Porque yo no llegué A competir Yo llegué a aprender ¿A qué vino usted Esta noche? Pero si vino a competir Mira los zapatos De aquella Mira Los de la hermana Son los mismos Andadas Mira Está compitiendo Tiene una envidia Horrible todo el tiempo Y que tal la iglesia Va a hacer esto Y la otra Va a hacer lo otro Amigo Usted trabaja On your turf En su lado En su terreno La palabra dice Que no tengamos envidia Que no nos impacientemos Paso número tres Confía en Jehová Confía en Jehová Que lindo es el Señor ¿Alguien dice amén? Que lindo es el Señor Le voy a contar Esas historias de pobreza Tal vez lloran Pongan atención Estamos casados No hay plata hermano Y le voy a contar una cosa Éramos más felices Sin dinero Que con abundancia Se lo digo con honestidad No es lo mismo Cuando usted invita A la novia A comerse un postre Y que se come Una cucharadita A él Una cucharadita A ella Una A que Ay no Este no me gusta Trágame otro Este no me gusta ¿Y este qué tipo De tartar salts tiene? Si allá en Apopa Tierra comía Y aquí anda Con un montón de cosas Ay retírenme esto No me gusta Yo siento que Dios habla ¿Me entiende? Pero voy al punto Cuando no había plata Y los tíos Llegaban de Estados Unidos Y nos llevaban A comer pollo campero Era una victoria Hoy ya no come Pollo frito Y recuerdo yo Una experiencia Durísima Se los contaba A los pastores Ayer El culto mío Era el de las 7 De la mañana El que me permitían Predicar Y yo llegué triste Ese día a la iglesia Literalmente Yo no tenía que ofrecer En mi casa Podíamos comer En la cafetería Ahí Pero yo no tenía Nada que ofrecer Dios me ha sido El púlpito triste La verdad Reclamándole a Dios Yo no era Ni paciente Quizás tenía envidia De otros pastores Porque les comentaba Que íbamos al supermercado Y la otra pareja De líderes Que íbamos con nosotros Que eran mucho más avanzados En el ministerio Ponían y ponían Y ponían Y nosotros decíamos O compramos pampers Para el hijo O compramos fórmula De leche Porque no se alcanza Para las dos Ey Les tengo una noticia Ya pasó Ya pasó No es impaciente No es impaciente Ya pasó La época de estudiantes Ya pasó La época de papirrin Que les pase ya hermano Ya hay un montón De chavos rucos Aquí viviendo Como un teenager Por el amor de Dios Ubíquense Ya pasó Tres goles Por partido Pastor Hoy dicen papá Poniendo de las calcetas Ya está Ya pasó Entonces dice La palabra No te impacientes No tengas envidia Confía en Jehová Y que dice la palabra Que él sabe Que hace bueno Pues ese día Que no tenía que comer Me recuerdo Que prediqué un sermón Soy honesto Lo prediqué molesto Me sentía mal No Porque el jefe Siempre me dijo Dios paga los mejores horarios Él no se refería Al dinero hermano Se refería a todas Las demás riquezas del reino Las amistades Su gloria Su presencia Su respaldo La satisfacción De estar con vida Tener amigos Tener familia A eso se refería De verdad No se va a equivocar Si escoge servir al Señor Nunca No importa que no sea En un púlpito Puede ser en cualquier área De la iglesia Pero ese día Cuando estaba con resentimiento Al terminar el culto Apareció una señora de México Llamada Juanita López Dueños de una gran maquil En El Salvador Su esposo pasó A la presencia del Señor Y saben Llevaba una olla De pollo en mole Alguien ha probado El mole poblano Que las sortiditas Usted las agarra así Las chuponella ¿Entiende el verbo chuponears? ¿Amén? Es en inglés Chuponears ¿Ya? Y un postre A mi Dios Me cerró la boca De verdad Se lo digo Y ahora me preguntan Pastor ¿Cuál es tu comida favorita? La comida mexicana Pero realmente Pastor ¿Cuál es tu comida favorita? La de gratis Vamos a la palabra hermano Dice la palabra En el Salmo 37 No te impacientes A causa de los malignos Ni tengas envidia de ellos O de los que hacen iniquidad Porque como hierba Serán pronto cortados Y como hierba verde ¿Qué dice? Se secarán Hace algunos meses En El Salvador O años tal vez Llegaron personas Al poder que Uno como deseaba Estar con ellos Y un montón de líderes Evangélicos Voy a hablar por mi país Se venden a esto Y les ofrecen Tres pesos Y andan saltando Como que son Monos de circo Por tres pesos Porque les van a dar un pian Porque les van a dar un proyector Porque les van a dejar Meter un bus No hermano El reino de los cielos Es mucho más que eso No se preocupe Dios mueve reinos Y mueve reyes Nunca se la va a olvidar Y lo hace a su favor Y recuerdo que Era aquella cosa Que no nos han invitado No nos han puesto No nos han llamado Y de repente Vemos como las cosas cambian Y hoy cuando llego A predicar a la cárcel Aquel hombre Con el cual yo tenía Que pedir una cita Para hablar con él Y tenía que esperar Un mes que me dijera Su secretario Para tal día Tiene el espacio Ahora llega A mis predicaciones Y llega con un traje Blanco de preso Y con una toalla En el hombre Dice pastor disculpe Que vine tarde Estaba lavando ropa Las cosas cambian Herman Las cosas cambian No me jacto de esto Duele el corazón verlo Porque tenía mi total admiración Mi total respeto Pero todo el que se llena De soberbia Termina mal Por eso el salmista Nos está diciendo El día de hoy En esos 12 pasos Que estamos queriendo empujar Que no nos impacientemos Que no tengamos envidia Que confiemos en el Señor Hagamos el bien Hagamos el bien Nada cuesta Ayer me quedé Me robaron una bendición ¿Cómo se llamaba El joven Que estaba tocando La guitarra El día de ir acá Javier Javier estaba Alamando al Señor Y se le cayó El pic La uñeta El pic Yo lo vi Yo estaba sentado ahí Yo vi que se le cayó Y dije En mi corazón Le ayudo O quizás es parte del show Y lo tiraron No sé Pero noté Que de repente Javier comenzó A bajar volumen Y así como él pudo Se agachó Y lo recogió Si yo lo hubiera hecho Dios me bendice a mí ¿Alguien dice amenaz? ¿Cuántas veces has visto hermanitos Caminando por ahí Y tú en tu gran carro Que por cierto lo debes ¿Cuándo les has dicho Hermano Lo llevo a la casa? Lo llevo a la casa Haga el bien hermano Esa semilla Siempre da fruto Pero no Pareciera que no somos hermanos Pareciera Miren Hay unos testimonios ¿Cuántos de nosotros Antes orábamos Por las cosas Que hoy ya tenemos? Yo tengo un sermón Tal vez mañana Es el día para predicarlo Se llama Fue él Fue él hermano It was not luck No fue una rifa Fue él No yo he logrado Usted no ha logrado nada Usted y yo somos pelados Venimos como una herramienta Para gloria de su nombre Entonces por favor No solamente No tengan envidia No solamente confíen en el Señor Haga el bien hombre Otra más bonita Deleítese en el Señor Vamos a poner ese típico Incidente de la madrugada Yo estoy en una casa Que no es la mía Estoy en un hotel Aquí a tres pasos A diez minutos Entonces yo no conozco El entorno En mi casa Yo puedo llegar a la cocina Con los ojos cerrados Pero ahí no conozco Entonces de repente Uno pone las cosas Donde no van Y cuando uno se revienta Que se para Y se golpea El dedo pequeño del pie Usted grita Aleluya La verdad que sí Amén hermanos ¿Qué grita usted? Por Ajá Ah Ok Cuando dice Deléitate Yo no quiero que piense En la alabanza No hombre Piense en los cocorrones Que la vida le da Cambie su chip Gracias Señor Dale maduro Dale Aquí voy a estar Dale Dale Deleítese en el Señor Esos bombazos Que Satanás le pegó Ni uno lo ha podido arribar Mira donde está sentado Mira donde estamos El día de hoy A él se le une la gloria Entonces deleítese En el Señor Y para avanzar La palabra Nos dice en el versículo 6 Que es muy importante Llegué a la mitad Encomienda al Señor Sus caminos Acabo de estar con un hermano Acá al frente Por comenzar la alabanza Solo se sentó Y me dijo ¿Puedo orar por mí? Quiero ordenar Ciertas cosas en mi vida Excelente decisión Encomienda al Señor Sus cosas Yo tuve una guerra horrible ¿Se acuerdan que les conté Que el papá mío Era corredor de carros Entonces la afición Estaba en la casa por años Y cuando yo comenzaba A comprar los primeros vehículos Yo no les ponía El sticker de la iglesia ¿Verdad? No lo hacía Yo decía Es que no es un amuleto ¿Y sabe qué decía yo? El cristiano soy yo No el carro Así decía Hasta que me lo robaron Me quedé a pata Y con deuda Porque en El Salvador No era requisito El seguro Y yo me recordé Que el pastor Me había dicho ¿Juramos por tu carro? No me preocupes pastor Si el cristiano soy yo ¿Ah? Encomienda al Señor Su vida El salmista No sé en qué etapa De su vida Estaba viviendo Lo que hiciste Es que cuando escribió El Salmo 37 Él había abierto Su corazón Y una persona Que abre su corazón A Dios Es una persona bendecida Porque ese aceite Maravilloso del Señor Va a llenar Cada herida Cada cicatriz Cada lugar Reseco de tu corazón Y va a ser de nosotros Una criatura nueva El día de hoy Me quedo con seis Los primeros seis pasos De 20 a 23 Número uno No te impacientes Número dos No tengas envidia Número tres Confía en Jehová Número cuatro Haga el bien Número cinco Deleítate en el Señor Y número seis Encomienda al Señor Tus obras Incline su rostro Y vamos a orar Padre gracias Por tu palabra Cuánta riqueza Hay en tu palabra Señor Estos pasos Que hemos mencionado hoy Funcionan en cualquier Área de la vida En el matrimonio Como en los negocios El ministerio Como en los estudios En nuestras metas Personales Señor Y nuestros problemas Más íntimos El día de hoy Suplicamos Señor Que tu palabra Puede encontrar un espacio En el corazón De mis hermanos Y que las experiencias De vida que hemos compartido No solo pongan Una sonrisa en el rostro Sino una sonrisa En el corazón Padre quiero clamar El día de hoy Por aquellos que están Caminando lejos de ti Por aquellos Señor Que el día de hoy Se han impacientado Por aquellos que Hemos tenido envidia Por aquellos que Hemos dejado De confiar en ti Por aquellos que Ya no hacemos el bien Por aquellos que No nos deleitamos En el Señor Por aquellos que No encomendamos a ti Nuestro camino Para que tu Espíritu Santo Nos redargulla Y nos llene de paz Mi amigo Si usted está acá Sin Cristo Si nunca le he invitado A ser Señor Y Salvador de su vida Porque no toma La mejor decisión De la misma El día de hoy Ahí donde usted está Por qué no Ora conmigo Y invita a Jesús Diciendo Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste El tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puede estar en tu presencia Por siempre En Cristo Jesús Hoy te declaro Mi Señor y mi Salvador En la iglesia dice Amén Le damos un fuertísimo aplauso A los amigos Que están a la distancia Si te gustó este mensaje Suscríbete Dale like Activa la campana De notificaciones Para saber de las nuevas Predicaciones Y compártelo Con todos tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!